Hola a todos los maravillosos espectadores de nuestro canal. Bienvenidos a nuestro canal. No se olvide de suscribirse a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en ser informado sobre nuevos vídeos. Usted puede apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Kan Yaman hizo una declaración impactante sobre Demet Özdemir, después de perder. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Está usted en la dirección correcta, donde podrá acceder instantáneamente a las noticias más actualizadas. Kan Yaman, uno de los actores favoritos de Turquía, ha roto su largo silencio y ha hecho unas impactantes declaraciones sobre su expareja Demet Özdemir. El dúo permaneció en silencio durante mucho tiempo después de su separación y misteriosamente no compartió detalles sobre la misma. He aquí los detalles de la sorprendente declaración de Kan Yaman sobre Demet Özdemir. Kan Yaman, uno de los actores más conocidos y queridos de Turquía, sorprendió a sus fans al hacer una declaración inesperada sobre Demet Özdemir después de mucho tiempo. Esta declaración del dúo, que guardó silencio durante mucho tiempo tras su separación, cayó como una bomba en la agenda de las revistas. El silencio de Kan Yaman sobre su ruptura con Demet Özdemir durante mucho tiempo despertó la curiosidad en el mundo de las revistas. La razón por la que el actor no hablaba y permanecía en silencio durante tanto tiempo era esperada con impaciencia por los fans y los seguidores de la revista. En la sorprendente declaración de Kan Yaman, llamó la atención la afirmación, hay muchas cosas que quiero decir sobre Demet. Estas palabras reavivaron el misterio entre ambos, que no se cayeron de la agenda con su separación y silencio posterior. Los fans esperan con impaciencia saber de qué temas quiere hablar Kan Yaman. Entre las declaraciones de Kan Yaman, también se habla de los secretos de la separación. Especialmente el anhelo del actor por Demet Özdemir y las dificultades emocionales constituyen los detalles de la declaración. ¿Por qué terminó la relación entre ambos volvió a salir a la palestra con estas declaraciones? Tras las declaraciones de Kan Yaman, despertó gran curiosidad la reacción de Demet Özdemir en las redes sociales. Las respuestas del dúo en sus cuentas de las redes sociales crearon una gran especulación entre los fans. Las declaraciones de Kan Yaman sobre Demet Özdemir causaron un gran eco entre los fans. Los comentarios y publicaciones en las redes sociales muestran que los seguidores del dúo están atravesando un proceso emocional. Experimentados analistas del mundo de las revistas evalúan las declaraciones de Kan Yaman sobre Demet Özdemir como un esfuerzo por enfrentarse al pasado del dúo. La profundidad emocional detrás de las declaraciones plantea nuevas preguntas sobre la relación del dúo. Las impactantes declaraciones de Kan Yaman sobre Demet Özdemir marcaron la agenda de la prensa sensacionalista. El misterio de la historia de amor del dúo, las dificultades emocionales de los actores y las especulaciones creadas por las declaraciones son seguidas con gran interés por los fans y los seguidores de la revista. Seguiremos ayudándote a descubrir lo que te preguntas sobre los famosos en nuestra página. Permanece atento para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal, dale a me gusta, comparte el vídeo, sigue las notificaciones para ser el primero en enterarte de los nuevos vídeos, salud, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!